Como suplente de nuestro subdirector Alejandro Cabrera, quien trabaja como inspector en uso. Un saludo muy grande para él, de toda la comunidad educativa de este su liceo. Fue positivo para mí y un desafío trabajar desde otro lugar, realizando otras tareas específicas, pero con la misma mirada. Es fácil y es un gusto colaborar y ser parte de un equipo de gestión como el de este liceo. Un agradecimiento muy grande a Renda, que nos impulsa a la autogestión y al trabajo en equipo, como decía recién el presidente de APAR. Es reconfortable compartir tareas con el grupo de docentes, funcionarios, familia o comunidad.